con despacito, veamos. Bueno, ahí la tienen que irnos, pero para girar la silla en cuanto escuchó que era despacito y comenzó, miren, a bailar. Pero llegó el turno para los boricuas con Johnny Blitz interpretando el tema preciosa y logrando que lo jueces. Miren, girar a la silla. No sé lo que son los encantos de la boricuas Por siempre la llamaré preciosa Todos lo querían, pero que el pueblo que ha enamorado a mi Alicia hasta le cantó en español para comenzarlo. Soy solo para ti y nada me hace feliz Si no estás tú, baby, si faltas tú, baby, yo quiero más vanidad Sí, no será de más que el mundo es un vacío Si me faltas tú, baby, yo quiero más vanidad Bueno, pero hasta un hit de Instagram lanzaron y nosotros en un nuevo día jugamos un poco con ellos. Bueno, vayan y síganme en nuestra cuenta de Instagram para que no se pierdan ningún detallito. Pero la que estuvo de cumpleaños y cambiando de tema fue Camila Cabello, que en su mejor momento profesional celebró sus 21 años en su casa compartiendo en familia Así que muchísimas felicidades para ella Amigos, pero ¿en qué andarán los famosos? Bueno, siguen compartiendo imágenes de lo bien que se le pasaron en la fiesta de los Oscars Y quiero comenzar con esta imagen de Ricky Martin junto a Lionel Richie, Alton John y Miley Cyrus Pero por supuesto él no podía dejar de compartir esta imagen también donde lo vemos junto a Alessandra Ambrosio, Kendall Jenner y también Michelle Rodriguez Pero por supuesto tengo que mostrarles esta imagen porque Madonna, Kim Kardashian y Cardi B no se quedaron atrás y posaron juntas en la fiesta de Vanity Fair Y por supuesto la reina del pop presumió esta fotografía con el director mexicano Alejandro González Iñárritu De verdad que la pasaron de maravilla Pero de maravilla nosotros vamos a pasar ahorita con nuestro...